A ver, compadre, déjame ver si entendí. ¿Estás haciendo todo este teatro solamente para que tu suegra no vaya a vivir a tu casa? Sí. Cállese, cállese. ¿Oye qué? ¿Me parece? Pues este cotito se está burlando a mi marido. Ah, no. ¿Primero humilla a mis hijos y ahora a mi marido? Esto se está poniendo feo. Va a tener que venir mi mami. Oye, mira, ¿no querías que te dé un consejo? ¿Por qué en vez de hacer todo este teatro no vas a tu casa y pones en sus sitios de esposa, compadre? Ah, ¿no te da vergüenza? Estás haciendo quedar mal al género masculino. Perteneces al grupo de los pisados, arrastrados, sacolargos. ¿A quién le ha dicho pisado? ¡A ti, pues! ¡A ti! Oye, mira, mira. ¿Sabes lo que le dije yo a mi suegra desde el primer día que me vino a fastidiar? Le dije, mira, bruja, si no te largas de mi casa inmediatamente, yo en una te mando al infierno. No la volví a ver nunca. Desapareció como por arte de magia. Así que he pisado, ¿no? Por favor, señor Cotito, póngase en actitud de pelea. Usted no sabe cómo es mi suegra. Si le digo todo lo que usted le dijo a la suya, es ella la que me va a mandar al infierno. Me está haciendo perder mi tiempo, compadre. ¡Ajá! ¡Ajá! Ahora sí parece que mi lucha sacó las garras. ¡Ese es mi marido caracho! Va lento, pero seguro. Corra alrededor del carrito. ¿Qué? Alrededor del carrito, como si estuviera oyendo de mí. ¡Los hombres! Y le debo un favor. ¡Vamos! Corra, 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 corra. Ay, que Lucho se cuide, ¿eh? ¡Lucho! Aquí estoy, reinita. No me costó mucho tumbar al Cotito ese. Vámonos, mi amor. Vámonos. Dios mío, todo lo que tiene que hacer uno por pena. Ah, pero claro que me ha quedado debiendo una. ¿No será que el papá de huevofrito me está cayendo bien?